A tres se elevó el número de casos de suicidio ocurrido esta semana en el norte del valle, luego de que las autoridades confirmaran que el pasado miércoles se presentaron dos casos en la ciudad de Cartago. El primer hecho tuvo lugar hacia las 10 de la mañana en la carrera 62, número 1259 del barrio Provivienda del Corregimiento de Zaragoza, donde Javier Antonio Chalar Cabillada, de 60 años, se quitó la vida ahorcándose en el baño de su vivienda. Muy triste porque Javier era muy amigo mío de muchos años, de casi toda una vida, y ver que en el corregimiento, un corregimiento no tan grande digo yo, porque allí somos casi de mil habitantes, pero en la zona especial urbana se concentra en casi 12 barrios. Desde el Consejo Municipal se solicitaron acciones preventivas para evitar que estos casos se repitan, pues este año ya han ocurrido ocho casos en Cartago. Tres suicidios, en menos de seis meses ya la cosa se pone como preocupante. Yo le pido a la Administración Municipal, en cada vez se lo toca a los Andrés Londoña Zavala, de que nuevamente, y que valga la redundancia, que se envíe un personal que nos dé unas charlas en los barrios con respecto a que se le diga a las personas en qué momento su hijo o su familiar está a punto de cometer estos suicidios. El mismo miércoles, en la vereda Guayabito, en la finca La Argentina, Héctor Fabio Sánchez García, de 61 años, natural de Cartago y de profesión agricultor, también fue hallado colgado de una máquina de riego con un lazo atado al cuello en medio de un maizal. De acuerdo con el concejal, no hay en la ciudad suficientes entidades que puedan prestar apoyo a las personas que estén pasando por una situación difícil. Y qué bueno que los entes departamentales, y qué bueno que a través de la Secretaría de Salud Departamental, en cabeza de la gobernadora y la doctora de Ilegal, Francisca, pongan los ojos en este tema de solucionar muchos problemas en Cartago, y no solo en Cartago, en todo el departamento. Es que nos compete en Cartago y los 42 municipios. Se espera que, desde la Secretaría Municipal y Departamental de Salud, se desarrollen acciones para prevenir este tipo de situaciones. Yo le pido a todas las personas que tengan sus seres queridos, no dejemos nuestros seres queridos solos, porque hay momentos en que toman determinaciones a raíz de la soledad, sin con quién compartir, con quién hablar. Eso es bien delicado, que la persona permanezca sola. Situaciones de tipo económico y sentimental habrían sido la causa de los suicidios que son investigados por las autoridades.